Viva la Fai y la CNT, luchemos hermanos contra los tiranos y los reguetes. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. Vamos a empezar haciendo un poco memoria de cosas que estoy viviendo, que he visto. Y ya entraremos en el campo de concentración. Cosas que yo pienso, como tenía que ser. Ahora os voy a enseñar, habéis visto el campo de concentración, no? Ahora os voy a enseñar cómo era cuando estuve yo la primera vez. Habría uno maracones así, sin defectes. Y voy a empezar recordándole al juez Gastón. El juez Gastón se ha preocupado y se preocupa de los crímenes de las dictaduras en Argentina. Y ha preparado una película y se preocupa de los crímenes de Pirochet y no de los crímenes cometidos aquí en España durante la dictadura de Franco, que supuraron crímenes a todos ellos. Gastón recuerda que Franco edificó su dictadura con más de 700.000 presos y más de 180.000 cuisinados, según los últimos datos recogidos. Esto es una carta que mandé yo, que no sé si la recibieron o no la recibieron. A la opinión pública y recordando a los que hoy mandan y gobiernan y a todos los poderosos y asesinos de los derechos humanos. Yo soy un ciudadano de esta parte del mundo que se llama España. Sufrí la represión de la dictadura franquista durante seis años. Y hasta el día de hoy, que yo recuerde, nadie se ha preocupado de pedir responsabilidades a tantos crímenes, asesinatos cometidos por las hordas fascistas durante los 40 años de su franquismo. Podemos recordar a muchos de sus responsables, empezando por Franco, de patas cortas, que no le temblaban las manos a la hora de firmar las penas de muerte. Militares, creo, palaguitas, requetes y un largo etcétera que todavía viven imponiendo su ley, la ley del más fuerte. Si el señor Juan Gastón está verdaderamente preocupado por esclarecer todas estas marañas y tropelías que han ocurrido y que siguen ocurriendo aquí en España desde la famosa transición hasta hoy. Y por los crímenes, y se preocupa por los crímenes agretidos por los militares de la Argentina, como el famoso Minera, y ahora con el de Chile, el famoso carnicero también nombrado jefe de los ejércitos, Augusto Peñocet. Le sugiero al señor Gastón que hiciera un repaso de lo ocurrido en este país, una acción llamada España. Aquí nuestro caldillo y su corte celestial bajo palio, junto con los de arriba mencionados, dejaron en mantillas a los famosos Videlas y Pinochet. Aquí contamos por miles los asesinatos y las torturas sometidas contra el pueblo español. ¿Cuántas cosas comunes hubo en España? Yo personalmente he conocido alguna en Sigüenza, muy cerquita del cementerio. Aquí no tenemos plaza de mayo, pero sí tenemos el recuerdo de tantas tropelías y de los crímenes. Hay muchas viudas e hijos que se quedaron sin padres y en muchos casos familias enteras fueron arrasadas por las garras de unos asesinos. Hoy muchos de ellos siguen ejerciendo cargos de responsabilidad en esta más llamada democracia, que no es más que un pacto de políticos para ocultar la verdad de los sucedidos de los años de franquismo. Todos estos que fueron asesinados, martirizados, el único delito que cometieron fue detener un ideal o ser miembros del ejército de la República, gobierno legalmente constituido por la voluntad del pueblo español. Los militares fueron los verdaderos rebeldes. Por ello, esta parte del pueblo español agradecería que se desmascara y se encontraran los nombres de muchos de los causantes de tantos crímenes y asesinatos. Quizás el señor Fraga recuerde algo del aceite retino, de los cortes de pelo, de los paseos a las puertas de las iglesias y de los ultrajes a los que se sometían por tener a sus deudos ocupados en cargos de los sindicatos de los militares. Otro bien famoso fue Martín Vida y otros que le siguen. Todos los gobiernos, los socialistas, los socialistas han estado a cabeza y han querido ignorar por esta parte de la historia de España, trabajada por la vota del plástico militar y por toda la santa madre y toda la poderosa iglesia apostólica y católica, y mejor dicho, los curas del trabuco. Fuimos vencidos, vejados, apareados, asesinados con el consentimiento y la bendición de todos los personajes que aquí hemos citado. Pero no fuimos convencidos y por ello hoy apelamos de que se haga justicia si es que la hay. No creo que le costaría a usted, señor Galzón, dar a la luz pública los nombres de estos hechos y de los que vivimos. No hemos conseguido olvidar quiénes son los verdaderos asesinos del pueblo español. Grande sería nuestro agradecimiento al saber que por fin un juez destapa la verdadera historia de la dictadura de Franco y su racólito. En su mensaje de fin de año del año 30 de diciembre de 1969, el caudillo y asesinos de más de 180.000 españoles declaró con confianza que todo quedó atado y bien atado. Y hoy seguimos atados y bien atados. No vamos a seguir con esto. Y también otra cosa que voy a recordar es al señor Calizares, le recuerdo que la santa doctrina la deben dar en sus catequesis y no meterse en política y que paguen los impuestos y no pidan para Cristo y no le dan ni a Dios. Sobre la recuperación de la memoria histórica, hace muchos años que tenía que haberse hecho y haberse traído la república que era el régimen que gobernaba en España y donde está este rey y esta democracia impuesta. Yo creo que es hoy hora de que se sepan todos los crímenes que durante 40 años se cometieron en España, bendecidos por la iglesia católica apostólica y urbana y firmados por una mano que no le temblaba el pulso en firmar sentencia de muerte. Así que no es peligroso. Así que no es peligroso que recordemos el pasado los que supriman la estructura. Pero si es peligroso en la forma que hoy la iglesia metida en política y estamos firmando al igual que en el 36, porque de los púlpitos se probó aquella guerra civil y de las sacristías. Eso lo digo yo porque he oído a los curas en Bilbao hablar en el púlpito contra la república contra la república. Señor Caritares, miren la historia de la iglesia desde sus tiempos y díganos los miles y miles de personas asesinadas por ella, personas que decían la verdad. Y a ver si siguen los consejos de la Santa Biblia, eso de ganarás el pan por el sudor de su frente y cogen el azador y suena la sotana. Y lo primero que le va a recordar es que el primer sermón que oí yo estando prisionado en Vitoria, en la calle Comandante y Sarni, a dos sacerdotes de la España de Franco, decía, del árbol caído hay que hacer astillas, darle fuego, esparcer sus telitas y para que se purifique y no dejar un retoño de los vascos. Eso la iglesia. Y la segunda, esa fue en el seminario de Murguía, en Vitoria, todavía me acuerdo el nombre del padre, Sergio, padre Sergio. Este le decía, sus palabras, si yo oigo hablar más del Franco, a los que estamos aquí presos, allí vivo él nos pegaba un tiro y nos mataba. Palabras de un sacerdote. Tercera, en el campo de concentración de Miranda, de Ebro, en uno de los paseos con los demás verdugos que existían, esto es cura también. A estos lo mejor es pegarle cinco tiros y darle esas vallas para que no sepa nada la partida. Ahora vamos a empezar con el campo de concentración. Yo fui hecho prisionero el 16 de julio de 1937 en Bilbao, cuando ya es cura que es Bilbao. De allí lo primero que nos dijeron los requetés que cuando, que si no habíamos tenido cargos políticos, ni de los sindicatos, ni de los militares, ni nada, que Franco nos fusilaba. Eso nos dijeron los requetés de Montepurra, y a mí con otro, que éramos dos pendientes, y un delido que llevábamos y un camillero. Nos mirábamos y, como diciendo ya, no sé cómo nos salvamos. Yo por lo menos, al otro sí, al otro le fusilaron, porque se había escapado de Victoria, y era militar, se había escapado un poco con el otro. A ese le fusilaron, porque estaban dos hermanos conmigo. Y cuando cogí un prisionero y me llevaron a Victoria, estuve con el hermano y me lo dijo. En este campo de concentración de Miranda de Oro, ocupaba unos 42.000 metros cuadrados, y por él pasaron unos 80.000 prisioneros de más de 57 nacionalidades. Entre estos fui yo, uno de ellos, por primera vez, el 8 de diciembre de 1937, y la segunda, casi por las mismas fechas, en el 39. Y la tercera, ya como soldados disciplinarios, porque no habíamos cumplido el servicio militar, Franco nos castigó con otros tres años de disciplinarios. Esto fue el trato peor que estando en los batallos de trabajadores, porque los batallos de trabajadores, por lo menos, te daban de comer, para que trabajarías, y te llevaban a hacer pincheras. Te ponían, por ejemplo, ellos estaban allí, los rostros aquí, y a ti te ponían aquí. A ver si te funcionaban unos a otros. Aquí, personaje famoso, era el cantinero Rica. El jefe del campo, era el metrario García Suárez, el debollado. Palauquista famoso, médico turista y sasi. El cabo de balas era un preso llamado catalán, y era catalán, y se llamaba payarés. Primero que éste, eran militares. El cura de ERA de Santander, se pasó del campo republicano a los racionales, los asesinos del pueblo fanático. Los campos de concentración empezaron a funcionar por orden del 25 de pico del 37. El campo de Miranda de Ebro funcionó durante 10 años, de julio del 37 a enero del 47. Un largo periodo que superó concretes a los demás campos que existieron en España. Desde 1930 a 1940 funcionaron unos 500 prisiones en España. Por él pasaron millares de prisioneros arriba indicados, republicanos, miembros de las brigadas internacionales. Después dio cabida a los internos extranjeros pertenecientes a los países aliados que se habían entrado ilegalmente durante la segunda guerra mundial, huyendo de la barbarie nazi. Y por último, alojó soldados y oficiales alemanes colaboradores, colaboracionistas, que buscaban su salvación después del hundimiento del tercer rey. Siendo utilizado en esa paga como centro de recepción de prisioneros de otros campos y cárteles posteriormente. Esto estaba ya desde que lo formaron. Porque yo cuando ya estuve el 18 de julio, ahí entrabas ya como depurado. O sea que ya habías pasado por la criba, habías pasado por la cárcel, por todos los sitios, no te habían encontrado delito. Y aquí venías a ver si te mandaban los batallos de los trabajadores a un parque de ingenieros. O sea que ya se solía el mando ahora. Cuando viniese en el Tancampo, su jefe era el degollado, que según versión fue herido de gravedad en la campaña de África de lo que le quedó una pronunciada cojera. Era de carácter brusco y al parecerse que durante algún tiempo fue mandado por la princesa. Si queréis os recuerdo los personajes... ¿De carácter brusco, no? De carácter hijoputa, ¿no? ¿O qué? No lo puedes decir para brotar. Hasta la tele. Yo ahora sí que os voy a decir los nombres de los personajes que nos apartillaron. En el campo de concentración de Miranda de África de la Cantina, rica, joyería hoy. Ese tenía ahora la cantina, y me acuerdo de verle a él, tenía una casetita de madera que debía ser de las que en el norte, el gobierno necesitaba a nosotros, cuando tenía descanso, para no marchar de la trinchera mucho, pues hicieron una casita de contracharpea, y yo así, y me parece grave. En el día de ahí, los abuelos nasta aquí, los abuelos nascidos, abría la cantina, y se quedaba con todo lo poco que se había quedado de todos los cachéos y todo, porque a mí cuando me cogieron, me quitaron la guerrera del uniforme que le dieron, y las cosas, me dejaron malgas de camisa, y descargo. Eso lo requete. Y todo, o sea, queda todo así. Y este, pues, ya aprovechaba ahí, del hambre y de las cosas, y por una sardina vieja, por cualquier cosa, pues me quedaba con una cosa de barro. Eso lo hemos visto nosotros. Yo de este le recuerdo. El jefe del campo, E.T. de García, el de Goñado de Mote. El palajista médico, un culista. El de los cánticos, el palo de la bandera, y de arriba a España, y etc. El famoso sargento de la Guardia Civil, que le pusimos el nombre como Gutiérrez, no sabíamos si se llamaba Gutiérrez o no, que tenía su famosa garrota, y daba buenos palos. Ese era el nombre que le decimos en el campo. La pareja de los civiles, personajes que se dedicaban a coger a los presos dispersos por el campo, y hacer ese interrogatorio, para sacarles que denunciarían a algún compañero. En uno de esos sesos me tocó a mí. Me cogieron a mí. Y me dice que otros, porque ya estábamos allí, me encontré en el batallón, y me encontré compañeros de la organización, y que uno había dicho que yo había estado matando gente. Y así andaba en eso, pues a ver si con esto... Y digo, si habré matado gente, pero digo que no. Desde el día 21, de que empezó eso, estoy en el esfuerzo. O sea, que habré matado a un... Y luego pues te interrogaban, a ver lo que había sido, a ver en qué pertenecían, y pues a la poca de la, pues a las acciones, ¿no? Porque... Y estaban para eso. Y eso recorrían todos los días el campo. Y ya nosotros muchos cuando lo viamos, como te podías esconder, a la orilla del río, ¿síntes? Porque el río estaba... A la otra parte no veíamos lo que... Del río no veíamos lo que había. Pero estaba el río. Y allí en la ribera del río, allí, se escondía así. Y cuando te llamaban, llaman por el micrófono, pues no salían. El amigo de él, que asturiano había estado en las Checas, allí en Asturias, en la policía, por lo dicho. Y le llevaron. Y nosotros veíamos, y yo creo que se movía hasta la chabula de las hostias que le estaban dando. Y a la tarde, cuando vino, venía el negro de los palos que había andado, y dice, no me han sacado nada. Eso es lo que había aquí, ¿eh? Eso es lo que había aquí. Los cabos de bala, primero, que yo pasé, por... que eran delitares. Eran delitares. Esos, los barracones, como habéis visto, tenían una puerta, bueno, eran delitares. Eso dice que estaban hechos con... que estaba aquí el circo cortada, y eso, y estaban hechos con tablas y cosas así, pero de mala manera, si te creas que era... unos barracones, el tejado con una de las pejas, cuatro cabos así, y después tenía el tejado. Que uno de ellos, el traqueteo del tren, que pasaba justo pegando a la tapia, y las salidas nuestras, como pavos, porque en una puerta, te ponían unos, y a la salida te esperaba a los otros, o sea que... no escapabas, ¿eh? si te quedaba el zagote, y según iban a salir todos los otros, o sea que era... o sea que yo no pañaba. Y luego ya pusieron... le pusieron a... al catalán, a Pallaré, y ese cuando yo estuve la última vella, tenía en el campo, le habían hecho un charé, con jardines y todo, era homosexual, y este cada vez que venía a una expedición, iba a buscar a ver si había compañeros de él, para colocarlos. Llevaban unos bolsones, con unas varas, para allá ver. El cura de Santander, que es el que hemos dicho antes, es ese que decía que... pegarnos cinco tiros, y echarnos a... al bañar, para que la familia no sabría nada. ¿Eh? Este... El de Victoria, ya sabéis también, es un tiro. Y aquí, en la cárcel, en la cárcel de Victoria, nos encontramos al señor Garo, la bala. Este... me parece que estaba de servicio, cuando recogieron a esa fuente, se presentó este voluntario, para ir a la coger. La coger a esa fuente. Este era algo. Es que es mi lado. Este, ya te digo. La cárcel, este, pues, yo lo le conocí, cogerme prisionero, el 16. El 17, estábamos en la rigor... el 17 en la rigorreada. Y el 18, al... nos llevaron a Galdácano, había un chaleque, había estado el Estado Mayor, nuestro, que estaba allí, se veía mapas y cosas. Y en... la madrugada, el 18, nos llevaron a la cárcel de Victoria. y allí le encontramos a este personaje. Allí... me acuerdo que el 19, cuando cayó, nos sacó a todos, porque era un cuadrito, un poco más que este, estábamos treinta y tantos tíos. No creo que éramos, treinta y tantos tíos estábamos. Y cuando... puso allí, en el alto, donde tenía la caseta, que ella iba, más por las escaleras y los pasillos, diciéndoles que... había caído... y ahí, la gente se iba con fotografías, papeles y cosas a buscarte. Te formaban, y allí, en otro corazón, mirando a ver si... y si salía alguno, pues se lo llevaban a Bilbao, a la Reina, y así para... Y al final, yo devolvía otro parecido. Y luego estuve en el batallón número 2, en el batallón número 150, en el batallón 59, y en el batallón 38. Bueno, yo entré en mirando a libro, después de pasar por la cárcel de Victoria, después de pasar por un cuartel de los que había en Victoria entonces, fui a parar a una cuadra al Comandante Isabi, en la calle Comandante Isabi, que es donde está el paso de... por debajo de Victoria, para... que hay un paso... antes el paso de nivel era por encima, bajaba la que ya es barrio, pero ahora está por abajo. y yo recuerdo que ahí han hecho unas casas, pero hay unas entradas y dentro está todavía la casa que estuvimos presos. De ahí estuvimos y me llevaron a... a donde está el Parlamento Vasco. Ahí también estuvimos unos días. El Parlamento Vasco fue a Murguía, de Murguía a Miranda. y aquí entre el 18 de... el... el... el 8... no, el 8... el 8 de diciembre de 1937. Yo venía de Murguía sin calzado y en manga de camisa y tenía un cajito en Malta, así no tenía más. Llegaríamos aquí a las tres y pico, así, que... el que... el que... el que había del perrocarril de los que... llegamos aquí y... fuimos por... por las vías, por donde estaba... todo esto de... lo... que... que descargaban de esto. y... por ahí... llegamos a la puerta del campo y hubo concentración. Llegamos a la puerta, el pencinera llamó... a uno, salió, que se había buscado, cogió los papeles que llevaba el otro militar y allí no estuvieron lloviendo y con el frío que hacía, pues igual a las 6 de la tarde o más, a la puerta allí, sin entrar. Y... no oíamos como... los militares estaban cantando y... cada vez era la fiesta de ellos, estaban fiestas, no sé si... no sé si... no sé si... y yo mojaba todo allí, cogí... todo chupado, eh... y ya, pues, nos mandaron entrar, pero nada, me mandaron a entrar y entrar... y... y... y decir, te doy, 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 cuñado, mis compañeros nuestros, y ya me dieron calzado y me dieron ropa, así... pero... el trato era malo, trabajos no se hacían, por lo menos cuando te doy, el trabajo más grande que me tocó hacer a mí, que ya estaba enfermo, ya no podía ni tener, porque no podía tener, ya en Murguía, para levantarme del suelo, había una columna de hierro, una enlazada de tabón, y tenía que agarrar a la columna, para poder ponerme de pies, porque ahí en Murguía, dormía así, así de canto, uno está aquí, y otro, con los pies, así, todo de canto, así, todo día, no podía darte vuelta, y los batarracones de aquí, también, pero en el puto suelo, y en el... si había barro, y eso, así dormía, no había más, luego sí, luego ya los... las... otra vez que vine, porque las... el 39 cuando pasé, no pasé más que de paso, que iba a peñar a la rata, que me llevaban, a la construcción del pueblo, que había volado por Morín, y se había llevado del pueblo, bueno, pues ya te digo, entramos, y ya me dieron, y hoy ya no salían, ni a coger la comida, los compañeros, me traían la comida, y claro, me tocó, unas piedras, pero aquí si vas a arrismar, así, y vamos, y cuatro, y cinco, así, y las... ya le llevamos las piedras, y luego, pues se empezó, pues aquí, ahí, se empezó, que se querían hacer, duchas y aseos, porque no había, era el río, y no había, ni agua había, porque el agua que yo he bebido siempre lo he bebido del río, no sé de dónde llevarían el agua para hacer la comida. Pero yo el agua que bebía era el río, y cuando ibas al río, alabartía todo, el lado era más. Y luego, también para el barro, hacíamos con los botes de tomate pequeños así, hacíamos como unos chancos, una marra para andar así por el barro, porque el barro te llevaba aquí. En los sitios donde estaba el palo de la bandera, no, pero lo demás estaba así. Y la comida, de los sitios fiestarios, la comida era la más abundante que daba, sería más comida. Pero, allí todo el mundo tenía colitis, y nosotros pensábamos, nosotros, no sé si sería, pensábamos que estaban povos, y en vez de fusilarlos, mandarlos a fusilar, porque les parecería una vergüenza matar a tanta gente, pues te iban matando de... Cagando, ¿entiendes? Cagando, ¿entiendes? No, 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 no. Así, así era, así. Yo, ahí, he tenido titus, salas, las manos, por óculos, unos granos que te salían, y fiejos, por miles. Entonces, cuando me entró lo del tifu, yo creo que cuando salía el sol, que había una clara bollazo ahí, y pegaba allí, se movía hasta la manta de la cantidad de titus. Eso es eso. Y trato de pegar. La comida, ya digo, lo encontré mejor en otras partes, pero yo creo que ya casi no comía. Ya te digo, un poco me traía la búsqueda del sol, ya enseguida de hacer la iglesia, de eso, me acuerdo que por las navidades la inauguró, y tenía un Cristo allí en un cesto metido, en toda la misa, allí estaba como levando un frío, todos allí, cojidos, y sin reírse, decían, porque estaban vigilando. Y estábamos allí, nos echó un discurso, y después, nos ido a pasar uno a uno, y sin reírnos, besando el carajo. Y luego, empezó a hablarnos de la benevolencia de Franco, lo que quería hacer con nosotros, y nosotros, como habíamos visto desde Vitoria, ya veíamos lo que habían hecho con nosotros, las nobreñas y leñas, a ver si nos convencían. Por eso digo que todavía sigo sin convencerme, si todavía sigo. Y ahí estuve, yo estuve desde el 8 de diciembre, hasta el 20 y tanto de febrero, que a los 4 o 5 días de salir del tifus, me llamaron, que estaría con la ropa, el equipo, no tenía nada, no tenía nada, pero no me presentaban. Y para ir a un batallón de trabajadores, al número 2, a Guadalajara, a ese pueblo. Sigüenza. Sigüenza. Sigüenza, joder, ahí estábamos como capitarios generales, no. Un pueblito pequeño, muy pequeñito. ¿Cómo se fue? Venga. Un pueblito que todavía, por la carretera, cuando fuimos nosotros, en el 37, habían corrido los italianos por allí, con la promovia batalla que hubo allí, y todavía por las junetas de la carretera estaban tiradas las mochilas, correajes, cascos, estaban tirados. Y recuerdo que estaban haciendo allí un cementerio muy bonito para los oficiales que habían muerto. Y la gente del pueblo le decía, pues si les cogieron aquí el cazopillo. Bueno, llegamos a ese pueblo. Ya te digo, yo ni podía andar, de lo que había pasado en el campo no podía andar. Ya pesaría yo unos 40 kilos, así. No pesaría, no pesaría más. Y luego todavía menos. Y ya pues, ya llegué a hacer trincheras. Íbamos a hacer trincheras y había que andar no sé cuántos kilómetros había que andar. Y yo por la noche, cuando había que venir, yo no podía ir. Y me quedaba sentado en la carretera. Digo, aquí, pues sí, les hago lo que quieras, ¿no? Y luego iba, llegaba y ya el batallón se había ir para comer. Allí recuerdo que... Mirabueno se llamaba el pío. Mirabueno. Y allí recuerdo que nos daban muchas lentejas y sobraban. Y estaba... El pueblo estaba empedrado y estaba todo lleno de las lentejas. Y cuando llegaba yo, como uno de esos, pues cogía las lentejas del suelo y me las comía. Porque ya... Y luego dormía, pues había unas escalaritas para subir una casa y había así un huequito. Y allí dormía yo. Y nosotros... Y luego ya me metieron a... A una cuadra de rana que nos enseñan allí. Y allí la Guardia Civil, escuchando, por fuera, a ver lo que se oía. Estaba rodeando la Guardia Civil, siempre. Y allí, pues, te llevaban, ya te ibas, las trincheras. Tú aquí, el otro aquí, y tú aquí en el... Con un pico en la escuela, esperando a ver quién tiraba. Y como no tiraba, pensaba que no tiraba. ¡Ah! ¡Pues para meter! Y allí no pensábamos nosotros. Nos hemos pensado siempre, ¿cómo no nos fusilaron en el primer día? ¡Ah! Y cuando salías allí, decías, ¿por qué no nos fusilaron en el primer día? Y había que meter una. Porque los compañeros nuestros, cuando se cansaban, tiraban a dar. Y si tú te querías escapar, los otros tiraban a dar también, ¿entiendes? Prueba de ellos, que el batallón que estuvo allí, que era ese número 2, tuvimos lo menos 70 bajas, en el tiempo que duró la guerra. Por eso, por eso, por eso. Se mandaban a estos sitios. Y... 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 ... Y... Y para curarte teníamos un médico que era de San Sebastián, que era un compañero nuestro también, y ese es el que curaba. Y venía allí y a mí no hacía más que arrancarle así la tripa y yo decía, pues un día me dice, me dice, ya, 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 ya entiende eso, ¿no? Y tenía allí fiebres tifudeas, una vez me late, y dice, pues está salva de buena, está. Y estando, pues estando en la enfermería, pues un día fue el cura del pueblo, o el que mandaría aquí, con otros, a visitar el campo. Y estuvieron visitada, y entraron a la enfermería, y pasó por nosotros, pero entró en otro departamento que había, que también, y allí se conoce que había uno del pueblo que le conocía, le empezó a insultar a llamar el imparate, a ver, si ves correr a los otros curas, a la ría en mano, pues yo sé, por su venida. Bueno, te digo que, trato, malo, malísimo, malísimo. Comida, bastante, pero ya te digo, viejos, tarna, foróculos, eh, todo, te lo daban a montones. Tanto de eso, para o espejos, nos echaban, nos ponían pilates en pleno invierno, pelotas, y cogían unos polvos de la caja de unos polvos, y, pa, pa, te echaban. Corte de pelo, cada 7 u 8 días, y luego, resulta que esos polvos, después de terminar la guerra, funcionaba ese polvo, pero luego resultó que eran polvos venenosos y los tuvieron que retirar, o sea que era otra cosa, a ver si no se sentía el agua, por lo que entendíamos el otro, no se sentía el agua, 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 no se sentía el agua y de lavar y eso pues al río, al río, yo me acordó que tuve cuatro por un cubo de esos, dos en cada brazo y dos aquí en el cubo, pero que eran unos así, que tenía unos así, unas raíces hasta que se acababan, y todavía no le iba a quitar eso, no le iba a quitar eso, no le iba a quitar, en los batallones todavía tenía los rúnculos y estaba en sala, no se quitaba, un antiguo, yo siempre he pensado y no he deseado yo de matar a nadie, pero meterles y tenerles como nos tuvieron a nosotros, para ver si, verdad, porque yo, si nos querían convencer, como decían ellos, tenían que haber tenido otro trato más humano, entiéndese, otro trato, en vez de tanta leña, haber hecho esto, qué haces, tú no tienes delicto, a casa, a casa, a casa, ya que ellos, pero nada más, por pensar, por ser militar, por defender a la república, y ahí lo tenemos, los golpes, aquí, al último, lo tenemos, lo que nos he preparado, porque luego, palabras de Mola, Mola, que tendrá en cuenta, que la acción, ha de ser el extremo violenta, para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado, desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos, para estrangular los movimientos de revuelta o huelga. General Mola, 25 de pico de 36. En este trato de la guerra, yo ya he decidido la guerra sin cuartel, militares que no sean, que no se han sumado al movimiento, esto es por los militares, echarlos y quitarles la paga. A los que han hecho armas contra nosotros, contra el ejército, fusilarlos. Yo si veo a mi padre en las pilas contraria, lo fusilo. General Mola, 24 de 6 de 36. Ya sabíamos lo que nos esperaba. Ya hay otra. Hay otra. La última, la que no había que dejarlo para ninguno. Esta. Ah, esta. Hay que sembrar el terror. Hay que dejar sensación de dominio y eliminación sin escrúpulos, y eliminación de todos los que no piensen como nosotros. General Mola, 19 de 7 de 36. O sea que viendo esto, luego se ve que venían a por nosotros. Se ve. Y luego ellos se quejan de que les fusilaron curas y eso, pues no me extraño. Porque entonces, los curas, yo recuerdo de chiquillos, que te tenían atemorizado, con el infierno, el Pedro Botero, el diablo, y yo que sé, las cosas que te decían. Oye, no hagas el toque. Estabas... Entonces andábamos. Y cuando vías a la monjita, tenías que ir a correr a besar el mortificio, y cuando ibas a... Vías a altura, a besar de las manos. Así era cuando éramos críos. Por lo menos cuando yo era... Así que luego, no me extraña. Porque además, cuando la guerra, como he dicho yo, yo les he oído en el púlpito allí en Pilbá, en la iglesia principal donde iban los ricos, alguna allí subido a hablar contra la República. ¿Entiendes? O sea que... Luego se quejaron de que les fusilaban y los mataban. Si la mitad de ellos llevaban pistola y... La mitad de ellos o todos. Ya lo de los requetés. Y a ti. Eso es lo que he pasado yo mirando. Y cómo veo las cosas. Y yo quiero que vuelva a pasar. No quiero ustedes. Por eso yo digo a estos jóvenes que... que para venir siempre hay que cambiar la forma de vivir de la sociedad. Esto no... Porque yo veo que con todos los inventos, todas las cosas que se preparan y esto... Porque de ahí adelante que habría más tranquilidad, más... Todo el mundo tendría ya su bienestar. Estamos a la vez peor. Y sobre todo a clase trabajadora. Nosotros por lo menos cuando nos hacían alguna cosa protestábamos, salíamos a la calle. Y yo veo que la gente no sale de casa y estamos cargados. Lo único que veo es si los sábados en el otro lado. Y si allí veo la revolución. Pero no es así. Y para que no ocurra esto, tiene que ser. Y ahora, en estos momentos, yo veo a los curas y a estos de Pepe. Igual que en aquel momento, los de 36. Porque así era. Allí, en Bilbao, yo recuerdo, había poca palaje, pero había un conde que se llamaba Zubiría, que allá en el barrio obrero subían y se desplegaban por la calle con las pistolas en la mano. Dicen que no tenían jefe en Bilbao, pero él iba con aquella. Un conde que se llamaba Zubiría. Un personaje que antes del movimiento ya, les echaron multa y le fusilaron en la cárcel. Bueno, cuando la trató de la cárcel, le debieron matar. Un personaje que en el gobierno, el gobierno, tenía que haber turba. Y no como dice, la turba que fue y les mató. Las bombas que caían en Bilbao y los muertos que había de niños y mujeres. Y la turba, como dicen ellos, fue a la cárcel de Sanzas. Ahí digo, yo creo, veo las cosas, no las veo claras, no las veo bien. Es que el gobierno de la república tuvo más miedo a los trabajadores que a los artistas. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Porque como andan hoy, hoy andan impunemente también. Andan machacando a los pobres que vienen a comer aquí, a esos que mataron en Madrid. Pues así empezó entonces. Pero empezaron los de Paranje. Los de Paranje empezaron, y claro, empezaron los negros, pero luego los demás cascaban. Por eso empezó. Y en vez del gobierno, en vez del gobierno castigar a esos, no, a la clase trabajadora, como ahora, a la clase trabajadora. La república prometió lo que prometió, la reforma agraria, quitar el paro, yo que sé lo que era. Y claro, los terratenientes seguían chupando y machacando. Y cuando se asaltaban unas pincadas, ya estaba la Guardia Civil a liar los tiros con todos. Y con la república salió la ley esa de tiro con la espalda. La ley de Cuba. La ley de Cuba. La ley de Cuba. Esta salió con la república. Esa la empleó la república en muchos sitios. Y eso es lo que tenía que haber empleados contra ellos. Y para mí, lo primero que tenía que haber hecho la república es haber suprimido la Guardia Civil. Lo primero que tenía que haber hecho. Y yo había puesto los guardias de asalto. Pero puso los guardias de asalto para atacar a los trabajadores. Porque había una manifestación al lado donde vivía yo. No sé si alguno conoce. Viva una calle San Francisco. Una manifestación. Yo era todavía un crío. Y había los guardias de asalto a disolverla. Y yo estaba viendo como un guardia de esos de a caballo. Con un paro se llevaba largo. Le estaba pegando a un hombre muy mayor. Le estaba dando la cabeza. Y detrás donde estaba yo había piedras. Cogí una piedra y tiré. Y yo no me fijé. Y el resto de los guardias venían. Al lado mío estaba por arriba. Venían por atacar y me vieron. Y uno me sigue, me sigue. Y yo todo a mí no me coge. Podía haberme metido en el portal. Pero como estaba la gente en casa. Pero como estaba la gente en los portales. Y me metieron para atacar a todos. Y seguí corriendo corriendo. Y yo todo a correr. Y cuando no podía coger. Me decía. Párate. O te pego un tiro. Me paré. Me volví. Le di un belgazo así. Me bajó al lado del portal donde vivía. Me bajó allí. Y entre nueve tíos de esos. Patadas. Porrazo. Tenían así. Y luego tenía todo así. Lo bajó a casa. Por tirar una piedra aquella. Sí. Y un crío. Y todavía le dice uno al otro. ¿Qué? Le llevamos. Y dice. No. Ya tiene bastante. Y claro. La gente en las ventanas. Como me conocía a mí. Que era el Belén. Pues ya. Porque estaba el invento. Porque estaba el invento. Porque estaba el invento. Y nosotros no me dejamos. Ya. Cañado de vino. Sí. Yo en la República. Sí. Al principio. Yo la vi. Yo en Bilbao. Trabajaba en una. Tienda de ultramarinos. Y me acuerdo. Que había salido un recao. Y ya. Se programó la República. Una manifestación por Bilbao. Que ya era. Una manifestación. Grandísima. Venían arrancando las placas. Y cosas. Que le ponía de rey. Y eso. Y me acuerdo. Que allí. En el instituto. En Bilbao. Estaban de reforma. Todavía. Y había. Todavía. Estaban las coronas. Con la República. Y allí. Se subían. En escaleras. A fijar la corona. Y luego. Pues se vio que. Sí. Que se. Que. Aquello. Funcionaba. Pero claro. El Bilbao. Más. Eso. No había. Pero. Por la parte de Andalucía. Extremadura. Por ahí. Que era. Donde estaba. Ahí. Ahí. En vez de. Comida. Bueno. Tienes. Pesarnedo. Tienes. Tienes. Dos. Ticos. Sistios. Que. La guardia civil. Ha matado. Ha matado. Ha matado. Y eso no era. Y el cambio de los otros. campaba por las calles. Estos que te digo yo de palanje, una de las veces, porque los que se le daban a tiros eran los guardias de asalto. Los guardias de asalto iban por una y los otros por otra. Y una de las veces, allí entre la calle de las copas que hay y luego hay otra que se llama La Laguna, había una fuente y allí mataron a una chica de la vida. Allí la vimos tumbada allí y no sabemos si querían los guardias, porque los guardias se escondían de estas paredes, no salían a la calle. Nosotros iban por medio de la calle. Me acuerdo también que una vez estábamos allí un grupo de compañeros, estábamos parados, estábamos allí charlando y se apuntaron 4 o 5 de esas con el subiría, se apuntaron allí y a ver si hablábamos bien de la palanje, la rima España, que gritábamos esto. Y nos daban 5 duros y nos buscaban trabajo. Fíjate, nos daban 5 duros en aquel tiempo y nos buscaban trabajo. Y esos estaban constantemente ahí. Y él, él estaba, muchas veces iba, porque era homosexual, iba y tenía un coche descapotable rojo. Y daban 5 duros por cuidar del coche. Y aún a veces, hago lo que sabía conducir con piegos del coche y no le he enterado nada. Ya ha pasado muy mal, muy mal. Yo por lo tiempo, yo estando en el batallón, estábamos en el batallón disciplinario, estábamos en Pasajes, en San Juan, y estábamos haciendo la carretera del Jerquive. Y allí, en aquel año, en octubre, no sé qué, el 23 de octubre de aquel año, disolvieron los batallones de trabajadores, y pasábamos al ejército. Y yo, cuando iban a… dijeron eso, pues en los Piquitita, que era otro trabajador, le digo, oye, pues mira, a mí me mandas a Terroque, tengo familia, tengo ahí un hermano, y además tengo el tío que es, cuando estaba de Agordo, estaba en Canarias, y luego estaba de jefe de Arfillería Costa, y me dice, entonces, estás castigado, y antes te toques, y me tocó algo, o algo, y allí estuve, y resulta que, cinco meses que estuve allí, peor que en el batallón disciplinario. Me tomó manía el capital que teníamos, que a mí me tocó ametralladora, me cogió un manía, y no me dejaba vivir. Porque cuando nos llevaron a los batallones, a los batallones de ejército, nos ponían a siete de los trabajadores en cada compañía, para que no podríamos, ¿entiendes? Y resulta que a nosotros nos tocó ir donde los que habíamos tenido guardándolos y dándonos hostias. Ahí cuando nos vieron. Obvio que yo, por eso, que nos mandaban pegarlos, que tal, que cual. Y ya te digo, yo lo pasé peor que nosotros, según ellos, no se pueden hacer guardias ni servicios militares, sin curar la bandera. Decían, ahora no sé si será igual. O sea, que nosotros no habíamos jugado la bandera, y hacíamos guardias de cárcel, hacíamos vigilancia, hacíamos guardias de cuartel, hacíamos todo. Y el capitán, y se cogió a mi manía, pues, a ver, a ver, a salir de una cosa, a limpiar platos, a entregar, a ver, a las carteroras, de guardias de la puerta, de imaginaria, todo esto ya me estaba. Y un día nos mandaron al frente del cuartel, nos mandaron a hacer unas maniobras con las máquinas, y les digo ya a los otros, porque éramos cinco, les digo ya a los otros, ¿saben lo que vamos a hacer? Tener el trozo rojo y la pieza de la máquina, y le decían, ¡pum! ¡La máquina llegó! Cuando llevamos la máquina a esto, se hacía coger la máquina entre tres, uno de cada pata y otro atrás, y corré, corré, pero corré era de tres cojones. Y veis que estaba mutilado de la guerra, estaba mutilado de la guerra. Cuando íbamos al tiro con morteros, me cargaba el mortero más grande a mí o la caja de munición, pues no te cuantas de que hay. Además, cuando me tocaba llevar a mí la máquina, que llevaba la máquina yo, suelen llevar una amadilla, yo la tenía que llevar sin amadilla, así que trataba hacia el hombro, ya te digo, peor que el batallota, el trato, peor que el batallota, el trato, peor, ya que el maricón. Yo cuando perdí morita, joder, es una historia que no, por eso os aconsejo que no regístas. Tener ánimo, seguir, y yo calculo también que ese campo de concentración de Miranda tenía que había estado ahí, presente. Porque a mí el concejal me dijo que iban a hacer una reforma al cual me hicieron, y yo veo que lo que han hecho es, ya le dije un día, digo, habéis quitado lo que era, haber conservado lo que había, la piedra de estas cosas, pero lo así ves, parece que es tan moderno, una cosa moderna. Sí, yo lo veo bien, ¿no? Que ya se recuerda, pero tenía que haber más recuerdo, por lo menos un trozo de campo. Y en el centro del campo está el homenaje que hicimos en el 56, está ahí el homenaje de la piedra aquella, la placa aquella que hay, y lo que haya después. Pero, ya digo que... ¿Dejamos intervenir si quiere acertar alguno alguna pregunta? Sí, sí, sí. Si alguno queréis acertar alguna pregunta, pues si no el compañero tiene buena demoria y tiene 90 años, eh. O sea, que cuidado. Poníamos en el cárcel que había que haber 19. 19. 19, ¿eh? 19. Pregúntale a los nenas. 19, ¿qué? 19, ¿qué? A la pierna. No, perdón, no. Pregúntale a los nenas. Yo sí tengo una pregunta. ¿Cuántos compañeros de la CNT había en Miranda? ¿Cuántos compañeros más había...? ¿Cuántos compañeros de CNT había en el batallón? Bueno, aquí, al principio nos encontrábamos bastante. Encontré la compañía mía porque yo, eh, estuve primero en un batallón. Primero estuve la primera con una expedicionaria que salió de mi bar hacia Vitoria. Estuve la primera. Y eso fue, eh, el día 21 de julio. Y el día ese fuimos y llegamos al pueblo de Villarreal. ¿Eso se conocís? Sí, Villarreal. Y ahora le llaman a Villarreal. Cogimos allí. Y la idea era de ir a Vitoria porque Vitoria todavía seguía el tumulto, ¿no? Lo habían cortado en todo, ¿entiendes? Seguía la huelga y había... Estaba indefinido. Sí, la idea era de ir a Vitoria. Pero llegamos allí. Recuerdo que los guardias de asalto cogieron, me parece que eran 20 guardias civiles que estaban parapetas, que se hicieron frente y un pendiente y los llevaron a Bilbao. Y nosotros queríamos seguir. Yo recuerdo que con otros salimos de Villarreal hacia la carretera, el tipo de parte queda de Baraza, y vimos como un coche militar daba la vuelta y se largaba. Se conoce que eran militares de ellos que venían a ver lo que... se habían enterado lo que pasaba y venían. Y resulta que el capitán que mandaba la operación dice que habíamos hecho la misión del día y que había que retirarse a la base. Un poquito. Que luego lo cogeron y los oficinarianos que harían con él, ¿entiendes? Porque la mitad de los militares que teníamos en Bilbao eran parecidos. El que no se pasaba... Y ahora que hablas de lo de Villarreal, ¿qué te parece que hace 15 días una fundación del Peñuel, a Sancho Beurco, haga un homenaje a Villarreal y lo primero que se le ocurre es que puedes hacer una misa. Y sólo hablas de los batallones del PMV. Porque, Feli, puedes hablar de que Franco casi no se elimina, pero después estos democratas también quieren eliminarnos. y eso de lo de Villarreal, yo llevo viviendo allí desde... me parece que es desde... no... ochenta y tantos, ochenta y seis o así. Y llevo viviendo allí a eso de Villarreal. Pero eso es el homenaje que hace Acción Nacionalista Baja, que lo llevaba ya muchos años haciendo ya, en homenaje a la batalla que se celebró allí, y recordando que me parece que fusilaron allí nueve compañeros nuestros y algunos de ellos. Fusilaron. Y recordando eso, ellos tienen allí pues una pequeña monolito, una cosa... una cosa... y allí todos los años, el último domingo de junio, o el primero de julio, se hace la concentración. Y allí se sube al monte, y allí pues... se... bailan las rescuas, hacen cosas, hablan sobre lo que pasó allí, y luego se baja abajo, y abajo, y abajo se hace comida, y luego nos lleva, y si no, pues allí mismo, eh... sacan los bales que hay, con mensalizadas, con... y eso sí. Y este año sí, han ido allí una... una agrupación, no sé qué, y han querido hacer algo, pero que yo no lo veo correcto. He oído que está presente la bandera... No lo veo correcto. Sí, en el monolito, lo que habla Félix es el... en el monte Albertia, todos los años hace... Hay una concentración, recordando la batalla de Villarreal, que fue una batalla que... en esa batalla, recuerdo yo, que iba a hacer. Y nosotros teníamos que venir hasta Victoria. de Victoria a... a Miranda. Y... Santander, y toda la parte esa de la rola que estaba con... con nosotros, tenía que coger también, ajustarnos todos aquí, aparte de Burgos, aquí en Miranda de Burgos. y claro, pues... yo... había salido de un... eh... yo creo que estando en el frente, fuimos en la última agrupación, que quedábamos sin ingresar en batallones. y estábamos en... en los chandianos... en un monte estábamos, y nos bajaron a Bilbao. Nos bajaron a Bilbao y nos llevaron al cuartel. Nos dieron un uniforme y... y... un fusil checo, que habían venido fusiles checos, y un uniforme de... si frailes supieran... la maliza que van a llevar. hoy día al coro gritando... ¡Libertad, libertad, libertad!